Hola, soy Alexa Guzmán y este es el primer avance de Fanáticos Plus. Esta noche nos visita Jorge Zarco Rodríguez, director técnico de Alianza Fútbol Club, para hablar de su nueva era al frente del cuadro Paquidermo. Tu cita 9.30 en la mesa del Plus. Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros vía redes sociales. En Facebook, Fanáticos con el signo más. En Twitter, arroba Fanáticos21. Y en Instagram, arroba Fanáticos21. ¡Gracias!